Dentro de cinco años, esto que nosotros estamos hablando hoy va a quedar tan en desuso. Porque es lo mismo, a ver, si a alguien se le hubiese ocurrido aparecer, veo que las chicas que usan la tanga esa, si hubiese ocurrido aparecer en tanga 20 años atrás o 10 años atrás, bueno, hubiese sido un escándalo fenomenal. Ustedes recuerdan que se habla de traje de baño, porque las mujeres iban con traje de baño a la playa, es decir, iban todas cubiertas. O sea, si ustedes se remontan a las fotos que había en Mar del Plata, iba todo el mundo absolutamente vestido. Eran otras épocas. Claro, cada vez la gente va a la playa mucho más suelto de ropa. O sea, esto ni se va a discutir dentro de un tiempo. A mí lo que hicieron las chicas no me parece mal, me parece fantástico, pero pregunto, ¿esto legalmente se puede hacer en una playa pública? Sí, no le pueden hacer nada. No le pueden hacer nada. No, porque no está tipificado como delito, ni como contravención, ni como nada. Por eso el juez la tuvo que largar. Perfecto. O sea que los policías que intervinieron en ese momento perdieron su tiempo. Porque claro, no hay exhibicionismo. El exhibicionismo es cuando vos, por ejemplo, te bajás los pantalones y adrede, mostrás tus órganos genitales. Por ejemplo, acá no. Acá es algo natural. O sea, a nadie le puede llamar la atención tampoco cuando alguien amamante a algún chico. No, pero no es la misma situación. Ya sé que no es la misma situación. Sí, fue lo que más se planteó. Pero no es un delito, ni es una contravención, ni nada. Y las tres chicas que estaban ahí, que se sabían el código de la A hasta la 6. Sí, olvidate. Se lo dijeron claramente y los policías no tenían ni idea. Además, actuaron con una actitud prepotente. Fíjate que, bueno, algunos no estarán de acuerdo. Pero el famoso tetazo se hizo en Capital Federal, se hizo en Rosario, se hizo en Córdoba, de mujeres que, por supuesto, estaban en contra de esta acción policial. Por supuesto, reitero. Estamos en el año 2017. Esto hoy por hoy genera polémica. Hay más voces que, entiendo, están a favor de la prohibición de este tipo de exhibiciones. Pero, reitero, son culturas que, evidentemente, van cambiando. Y si no, veamos cómo se fue modificando toda la presencia de hombres y mujeres en las... Yo repito, a mí no me parece mal. Me parece bárbaro, está buenísimo. Pero por eso pregunté la parte legal, que no la conocen. No, no, la parte legal no. No pueden hacer absolutamente... Lo que pasa es que sí están tres... Ahora, ¿no es lo mismo, pregunto, Río, no es lo mismo quitarse la parte de arriba de la bikini que quitarse la parte de abajo, legalmente? No, no, no. Lo que pasa es que ya eso... La mama no es un órgano. Lo de abajo es exhibicionismo, lo de arriba no. Perfecto. La mama no es un órgano genital. Ahora, las mujeres dicen, porque si los hombres van con el torso desnudo, las mujeres no pueden ir... Por el torso desnudo, lo que respecta al tema de la igualdad entre el hombre y la mujer. Porque es distinto lo que tiene el hombre y lo que tiene la mujer. Sí. ¿Por qué es distinto? Y porque sí, porque las mamas son distintas. Sí. Y nada más. Pero en cuanto a la connotación... No, pero a ver... Yo digo esto. A ver, no es lo mismo la mama de un hombre que... Si hay tres con el torso descubierto, tres mujeres, y cien mil que no lo tienen, por supuesto, esas tres van a llamar la atención. Cuando haya un montón... En una playa nudista, por ejemplo, a nadie le llama la atención que la gente vaya desnuda. Y bueno, por eso hay lugar... Bueno, porque hoy es nudista y hay una diferenciación con las otras. En algún momento, todo se va a transformar en playas nudistas. Y ni vamos a captar la diferencia ni nada por el estilo. Sí, yo no estoy de acuerdo con que... Yo sé que usted es conservadora, Marga, usted le cuesta este tipo de... Pero yo hablo con proyección de futuro. No es por conservadora. Porque las mujeres de antes ven cómo se visten las chicas de ahora y estarían enloquecidas. Y lo mismo con... No hablemos de la playa. Hablemos de la ropa. Hablemos de las faldas. De las faldas cortitas. De los enormes escotes. Y bueno, después... Usted, por ejemplo... Estamos comentando... En un tiempo atrás, con los escotes que usted usa, Marga, sería una mujer pornográfica. Sí, seguramente. Sí, seguro. Se le queda muy bien, le aclaro. Yo la voy a acompañar y cuando usted tenga algún problema por los escotes que usa, yo le salgo en una defensa irrestricta. Menos mal que lo tengo a usted que es ahogado. No, no, yo le salgo en una defensa irrestricta. Yo lo que voy a decir es que mostramos tanto... Que vengan, que vengan, que vengan nomás los que quieran hacerle juicio a la señora Marga por los escotes. Y no hablo para otros. Digo mostramos y uno se hace cargo. Mostramos tanto que ya no queda nada por descubrir. Siempre queda algo por descubrir, Marga. Siempre. Va. Mirá qué lindo. Está bien. No era mi día hoy. Está bien perdonar a esas personas que me hicieron daño, Marga. Incluso si nunca se disculparon con nosotros. Veo que uno siempre dice, no, pero esto ni siquiera me pidió perdón, me pidió disculpa. Anda, como le decimos, acá. Bueno, está bien perdonar a esas personas que nos hicieron daño, incluso si nunca se disculparon con nosotros. Lo voy a poner más grande, porque si no, para avisar de allá. No ve nada. Alcanzo a ver, borroso, pero alcanzo a ver. Digo, no ve tanto, no ve tanto. No podemos tener nuestros corazones llenos de odio por siempre. Necesitamos perdonar, no porque ellos merezcan nuestro perdón, sino porque nosotros merecemos paz. Qué linda frase. Claro, porque al final uno se queda con el rencor y el único que sufre daño es uno. Y después, bueno, vienen los problemas coronarios. Claro, porque el tema de la mala sangre, ¿en qué se transforma? Exacto. En todo este tipo de cuestiones. No hay que tener disgustos. Entonces, Marga, tachá a esa gente que tenés en la lista negra. Tachá a esa gente. Tachála ahora mismo. A futuro te va a hacer mal a vos. Desapareció en la lista negra. A pedido de mi amigo Cristian para avisar. Bueno, por supuesto, mi solidaridad con las chicas y con todos aquellos que hicieron... Si a usted le encantaría que sean todos nudistas. El famoso... Vamos, pepe, 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 pepe. Si dale que va. Yo quiero que... ¿Usted quiere el futurismo? No, manejemos la cosa de manera natural. ¿Por qué avergonzarnos nuestro cuerpo? O sea, usted remonte a la historia, Marga. ¿Cómo fueron Adán y Eva? Desnudos. Y bueno, ¿y por qué después se taparon? ¿Por qué se tapó Adán? Porque ya cometió el pecado. Porque estaba lleno de culpa. El día que nosotros no nos sintamos llenos de culpa como nos sentimos ahora, vamos a volver a la época de Adán y Eva. No vamos a tener ningún problema en mostrarnos. No, no, no se me ríe de esa manera tan catatrófica. No, si seguimos retrocediendo en alguna cosa, vamos a volver a la época de las cavernas. Pero bueno. O sea, anoche estaba mirando televisión una de las chicas y aparece su madre, su tutora, su todo, y le dice, pero tapate un poco. Dice que está tu papá. Y dice, no, es lo mismo. Yo no miro y si miro, no me provoca ningún tipo de situación de ningún tipo. O sea, hay muchas cosas que hay que empezar a tomarlas con mayor naturalidad y dejar de lado tantos prejuicios que nos complican la vida. Eso es lo que uno está pensando. No, no digo que soy... Un guía para mí, yo para donde usted va voy. No, no digo que sea. Lo mismo que el tema de todos estos escándalos que antes, cuando una chica soltera quedaba embarazada, que se armaba un bolón, y parecía que la iban a exonerar y que, como era, le iban a hacer el juicio final. Aparte de exonerar hay otro término, este es un término jurídico, pero es como un lugar, claro, porque... Y bueno, y hoy por hoy se ve como una bendición el hijo que llega y todo ese tipo de cuestiones. Por eso digo, la gente va... ¿Quiere saber algo? Hace no mucho tiempo, atrás en la iglesia de... En la parroquia de Asunción no se bautizaban a hijos de madres solteras. Y bueno, va evolucionando, va cambiando. Lo mismo ocurría con algunos colegios católicos. A hijos de padres separados no se los inscribía. O sea, se inventaba un montón de cosas, pero finalmente era esto. ¡Gracias! ¡Gracias!